Con su venia, señora Presidenta. Saludo con afecto mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados. Y esta tarde me encuentro presente a nombre de la bancada naranja y sobre todo levantando la voz por el pueblo de Jalisco. Y el día de hoy queremos exhortar al titular del Poder Ejecutivo a cumplir con la obligación adquirida de destinar recursos para concluir las obras de mi macro periférico. Así como exhortar al titular de la Secretaría de la Hacienda Pública. Este domingo 31 de enero comenzó en operaciones la obra de infraestructura de transporte público más importante y más ambiciosa de Latinoamérica. Y esto con mucho orgullo lo tenemos que decir. Fue en la zona metropolitana de Guadalajara. Todos, por supuesto, comandados por el titular Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. No gritemos, compañeras. Respeto a la oradora. Siga, compañera, por favor. Gracias, Presidenta. Hacen falta mil quinientos millones de pesos para concluir esta obra. Esos mil quinientos millones de pesos es el señor Presidente de la República quien se comprometió con el pueblo de Jalisco a destinar esos recursos para la conclusión de esta importante obra. Es una obra de ocho mil novecientos cuarenta y tres millones de pesos. Tiene cuarenta y dos estaciones. Cuarenta y uno punto cinco kilómetros lineales de ida y de regreso. Son los mismos kilómetros lineales de ciclovías. Desde Belisario Domínguez hasta la carretera Chapala es el tramo que sigue haciendo falta para la conclusión de las laterales. Es una obra muy importante de relevancia nacional en donde todos los días va a beneficiar a más de trescientas mil personas en viajes de ida y regreso. Se colocaron veintisiete mil nuevos árboles de especies endémicas de la zona. Estas estaciones, las cuarenta y uno estaciones, están equipadas con módulos de servicios, con baños, lactarios, biciestacionamientos, internet libre, uso de paneles solares para impulsar el uso de energías limpias y en la gran mayoría de las estaciones hay elevadores para que tenga accesibilidad universal toda esta línea de mi macro periférico. Tiene puentes recién construidos con rampas accesibles, elevadores y guías pododáctiles. También hay estaciones donde se podrá ingresar por el paso peatonal seguro a nivel del piso. Está echando a andar el proyecto más importante de movilidad para toda la zona metropolitana de Guadalajara con una tarjeta que se llama Mi Movilidad. Todo este sistema no aceptará dinero en efectivo para la seguridad de los usuarios y se puede adquirir en las estaciones de Mi Macro y de Mi Tren y podrá recargarse ahí mismo, así como en otras tiendas de autoservicios. Este sistema es un sistema muy ambicioso. Por eso apelamos a la palabra que el presidente de la República empeñó en Jalisco. En Jalisco seguimos confiando en que el presidente va a cumplir lo que nos prometió. Va a cumplir que va a destinar los 1.500 millones de pesos. Él se comprometió que este año 2022 destinaría una bolsa de 750 millones de pesos y en 2023 los siguientes 750 millones de pesos. Esto con el propósito de concluir las laterales. ¿Por qué es importante esta obra? ¿Y por qué es importante que el uso del dinero de las mexicanas y de los mexicanos se destine en obras de tanto beneficio? Porque esta obra será el bosque urbano lineal más importante del Estado. Con esto tendrá una reducción muy importante y con esto voy a concluir, Presidenta. Estos 27.000 árboles conformados en este bosque urbano podrán eliminar 902 toneladas de contaminación al año y un secuestro al almacenamiento de carbono de más de 120 toneladas. Tiene ciclovías en 2.5 kilómetros de ida y los 41.5 kilómetros de regreso. Tiene ciclos alimentadores con otros autobuses y tendrá la mitad del costo a quienes sea su segundo transporte o el tercer transporte que estén utilizando en un lapso de hora y media. Es por eso que es indispensable que el Presidente de la República así como el Secretario de la Hacienda Pública puedan disponer de este recurso lo antes posible porque el pueblo de Jalisco confiamos en este gobierno federal. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputada Mirza Flores Gómez. Túrnese a la Comisión de Infraestructura para dictamen.